¡Arriba! ¡Vamos, Luciano! ¡Viva! Esto dice para ustedes ¡Vamos, Javi Revesma! Ahora, la página de San Alfredo, ¡el saludo! ¡Viva! Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamor Date cuenta una vez más De un amor has perdido y le lloro Es que no, que sabes que di Todo de ti Lo entrega El amor al ir a tus heridas Y al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus manos son las mías también Y no soportaría una más Y te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, no sabes qué hacer Va, ya, 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 ya lo alegro Hay mil radio x1 De familia x1 T향o y le lloro, la página de San Alfredo, ¡oh, Dios! Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón que sabes que es Música Hay un vallo colorado que jamás se había arrancado en el ruedo del valente Y la sierra se ha venado, muchos vallos han amado, ha perdido lo valiente La medida es la navaza, mami gallo, nunca nada se la juega Como quiera Música Y un discurso de la vida si se trata de jugar, me la arribo Música La mujer que a mí me queda debe ser siempre que llores pa' que te... Música A mí me quita Música 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 La mujer que a mi viajera le vence sin petición en paquete A mi medida Abrame cancha que quiero entre la raza Cantar como se canta allá por mi región Traigo la fama de bronca y mujeriego Pero nunca lo niego, pues tienes la razón Con los amores soy bien correspondido En eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy de las obras, de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido yo Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor